Muy buenas, seguimos en Calabreira del Norte, en Piniline Bay, lo único que hemos hecho es que veis que no cuadra el inicio del final del vídeo anterior, pero fijaros que lo único que hemos hecho es, estábamos aquí, hemos venido hasta aquí, porque queríamos ver, quería ver este puente si tenía reparación y tal, y no, lo que es es un, es un encargo, es un contrato, perdón, entonces, es este, encargo de, tendido de puentes, que vamos a, comenzar el seguimiento, para poder acceder a esta mejora que hay aquí, ¿vale? Sabéis que la idea que tengo es, explorar el mapa, conseguir vehículos y mejoras, y para poder conseguir esta mejora, o sea, de este puente, con lo cual hay que hacer, tendido de puentes, ¿qué nos piden? pues llevar vigas, que aquí, si no me equivoco, tenemos vigas, y si no podemos producirlas, aquí tenemos, eh, cemento, y el CAD, que hay que llevar, el CAD 760G, que hay que traer aquí, de modo que empezamos por el CAD, hay que coger un remolque, el creaje abajo, está anocheciendo, qué bien, vamos a coger algo, vamos a coger algo, con el anclaje abajo, venga, vamos a buscar, el CAD, vamos a coger el vuelo en grad, con el anclaje abajo, un camión más que, no, tiene que ser, más que capaz de llevarlo, vamos a pasar por las zonas de barro, el primer charco, cada segundo segundo señal en el fotógrafo combustible como hay que pasar delante del talley de vuelta pues sacamos la cisterna y lo cargamos es lo peor que hay 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 hay barro, barro y más barro se va a atacar esto se va a atacar este barricel de aquí lo vamos a sufrir mucho con el Otro bloque. Creo que vamos a salir por el zona de barro. Por aquí aún hay algo de tracción. Aunque sea mala, pero hay. Venga. Ya hemos pasado. Vamos a aganchar el bloque. Este aquí arriba, a la izquierda. Ahí tenemos el remolque del CAD. Vamos a agancharlo. Vámonos. Vámonos. A ver qué tal. Vámonos. 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 No me acuerdo de Yukon, que también tengo que ir a moverlo. Y costaba, eh. Costaba... Costó moverlo por Yukon. A ver qué guarde la partida. Venga, seguimos. Primero es la zona más complicada. Primero hasta... hasta taller. Vámonos. Vámonos. Vamos a meterlo al árbol, venga que va, se ha hundido por completo, que bien, que bien Venga, 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 que se mueve, que se mueve Venga, que esta parte la mueve más bien, venga A ver si lo enganchamos por el remolque al árbol y conseguimos tirar Va a estar entretenido, eh, va a estar muy entretenido esta carga Y encima, si no me equivoco, aquí tiene que llevar el cemento Eran cuatro, verdad Espera, está muy mal cargada la misión Tendiendo puertes Ahí está Cuatro cementos y tres de digas Que no, que no, que no quiere Se mueve, pero muy, muy, muy poco a poco Venga, que desplaza algo No quería, pero habrá que traer los top, 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 top Voy a dejarlo aquí, vamos al taller Y ya va a salir con la fuerza bruta, se acabó sin contemplaciones Todo terreno Es pesado, a ver Tatra, Astar Nada más se va a venir con la fuerza bruta Creo que este tiene remolque, ¿verdad? No, atrás abajo no tiene Vale, pues con otra fuerza bruta, que no sea este No, atrás para arriba, atrás para arriba Tatarin, Ford, Tothoth Ahí está Vamos a coger el mastodon Clash abajo Y vamos por allá Ahora el problema que le veo es que está medio hundido A ver si me puedo poner ahí con el chaquete por abajo Os acordáis que ahí decíamos que va por aquí muy bien Que debería tener pequeños ases en la manga para cumplir una vida Ahí tenéis una emergencia súper pesada en una zona embarrada Que hace que sea muy, muy curada 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 Y ahí está pasando Y ahí adelante ahora a ver si podemos meter el anclaje si hay aquí algo, pues ya hay un tronco ahí, vale, ya está a ver si conseguimos meter el anclaje de la contrarrueda debajo que se está extendiendo voy a poner la segunda, voy a entrar a este debajo a ver si queda un restaurador venga, ahí que subimos venga, arriba, tira, tira, tira damos la vuelta y quitaremos el polvo aquí venga, vamos a encararlo eso es como seguro me parece que ya se palanca, o sea, la otra hondida entonces a esta hondida he levantado el anclaje bien, eso es bueno perfecto a ver cómo va esto es que potencia... no hay color, eh no hay color entre nosotros vamos a marcar el camino por aquí pasaremos delante del taller por aquí, por aquí y ya es el camino largo, eh yo creo que está este contato lo vamos a hacer en dos vídeos porque va a salir muy muy claro vamos, vamos vamos oye, es lo que le cuesta Zygg mover esto esto debería ser si no es este este es un vehículo de ZTG pero vamos si no habría que haber cogido pues yo que sé el Azof o algo así, eh el Kengor del Special algo muy muy pequeño es que no me gusta el Maxton como para tirar remolcas porque es muy largo el chasis entonces según qué zonas uh, se me ha quedado se me ha enganchado se me ha enganchado bueno tocar la tira de cabra estante vale vale ahí se parece que se mueve un poco pero muy poco ahí, ahí está venga, rotamos a ver si conseguimos sería esta zona de barro otra vez otra vez arpechamos tiramos esta tarea es sólo para los camiones top eh no vayáis con con camiones sencillitos ya habéis visto que ha pasado al al Boron que bueno también es viejecito de no sé lo que va a hacer pero ostras no es nada malo el Peron eh mirad y luego encima habrá que mover las tres vigas y el cemento se ha vuelto a quedar nada cabe restante y venga aún queda un poco más de barro un poco más de la derecha se ha caído la última es la última es la última la última está dentro de un rato que podría haber en esta línea debe haber desplazado de la de los camiones del para ti ya tenemos que... no pueden cogerlo aquí ya se acaba esta zona de barro, es la primera zona de barro pero al final hay otra venga arriba ay dios, la panza, la parte de arriba como es tan bajito tiene los laterales muy bajos este remolque es que no tocan las ruedas, es que no tocan las ruedas hay que tirarte en fuerza bruta y arrastrar como sea el remolque no, no puedo, no puedo a ver, mirando el grado venga ahí ahí está, salimos me está gustando mucho este remolque pero tiene un equilibrio entre poder moverte bien pero luego con todo hacer daño te hace como este remolque luego ya, después de esto voy a llevar las vigas y todo a ver, no son viajes venga, hacia arriba, hacia arriba fijaos la densidad que ha tenido este pequeño tramo que hemos consumido casi 150 litros más de 150 litros ahora sí que viene la carretera estaremos un rato tranquilos digo un rato porque hay un puente que veo caído pero que me hubiese una nota caída y a ver como nos levantamos venga, quitamos el asfalto venga, quitamos el asfalto aún no puede aún no puede ahora ya, porque la carretera prefiere, porque la carretera hasta le cuesta hasta le cuesta de lo pesado que se ven a ver si hay que hacer una misión a ver si hay que hacer una misión para hacer la misión venga, pequeña zona agarrada pero esto me voy a pasarlo como si nada a ver si hay que hacer una misión más que una misión que llevamos quiero decir superada pero casi ya sale, ya sale es que me vienen imágenes a la cabeza de cuando fue la de Jukong que también que hubo que ir a buscar este remolque ufff me pasé a andando a probarlo a... no recuerdo dónde era si era creo que era al lado del alaje venga, carretera aprovechamos que ahora dentro de la barba es lo mejor la carretera parece fácil, ¿eh? perfecto jajaja 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 jaja par ¿y esto? y esto? guau, esto nos viene de muerte ¿que hace aquí este camión? el rodán no pero hay un marcador ahí a ver mira, estamos en enviamos un pedido a otra fábrica, pero de algún modo el camión se marchó con el pérdido fácil, claro, has tirado en la mitad de la autovía, ¿podrías llevar los puertos a su destino? no, no le puedo acabar con el cemento bueno, aceptamos, le dejamos ahí nosotros seguimos como nos da, nos da la punta de cogerlos pero bueno, si los cogemos ahora luego nos falta a ver, el puente está bien este era el punto que creo que yo tenía mi duda si el puente está bien vale, pasamos por la zona de las vigas y ya llegaremos venga bien a ver si los tenemos que dejarlo hacia abajo hacia abajo vale no 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 ostras pedrina vale vale, pues hay que hacer escombros 1 hay que escombros 1 que es una de vigas ostras encima vamos quitando vigas vale vamos a hacerlo en un momento las vigas están aquí sí, las vigas siguen aquí no sé por qué no las marcan es aquí, ¿no? no no, no perdón, perdón, perdón perdón, perdón ahí perdón no, esta es la de hormigón la de las vigas es esta wow wow vigas 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 tienes prontía de coña para hacer los viajes o sea hay que ir por aquí hicimos la exploración por aquí para saltar esto porque no me ha tomado el taller este era muy que por aquí arriba no no, no, no hay que borrar todo hay que hacer una de vigas hasta allí ay pues nada todo me voy a hacer un pozo bueno es parte del avance no, Ronald es esto entonces entonces dejamos aquí este vídeo que ya está hablando bastante y siguiente tarea ir a por las vigas de metal para reparar esto que tienes aquí está donde piedras pues nada ya tenemos faena siguiente misión escombros 1 pues nada nos vemos en el siguiente vídeo gracias por por vernos y hasta luego pues nada